Para ti, Shula Escúchame, hoy quiero desnudarte beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame, entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tu cintura ser mi fe y mi religión Todo el amor, sexo y pasión Escúchame, entrégate Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Por siempre, por siempre Máster Escúchame Hoy quiero desnudarte beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame Escúchame Entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tu cintura ser mi fe y mi religión Todo el amor, sexo y pasión Escúchame Entrégate Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Por siempre Por siempre Cada latido de tu corazón, cada momento en que hagas el amor Suplicarás que te ame más Que te ame más Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Iluminame la vida Por siempre Por siempre Oye Con los botales del sabor Dale pepernambes Con tu sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.